¡Hola amigas y amigos! Soy Gauyumari, el venado artista. Bienvenidos a un nuevo video del proyecto Hashtag Mundo Verde. Vamos a compartir con los demás las cosas que más nos han significado en la construcción del mundo verde aquí en nuestra comunidad donde vivimos. Si montamos una exposición podemos compartirla con nuestros compañeros de la escuela, con algunos integrantes de la familia y del entorno escolar. ¿Saben cómo podemos hacer para que nuestras propuestas para un mundo verde las conozcan niños de otros lugares? La información se puede compartir por medio de plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Whatsapp, entre muchas más que existen. ¡Wow! ¡Gauyumari! ¿Y sabes cuántas personas pueden ver mis fotos en Facebook? Muchísimas dependiendo de tus amigos y seguidores. Además de la seguridad con la que editas tu cuenta. ¿Seguridad? ¿Eso qué es? ¿Se ocupan policías o guardias? Claro que no se ocupan policías, pero debes tener cuidado de quién puede ver tus fotos. Todas las aplicaciones tienen seguridad para que no te pongas en riesgo. Además, los menores de edad no deberían usar solos ninguna red social, únicamente bajo supervisión de un adulto para no ponerse en riesgo. Podemos aprender en Internet todo lo que nos sea posible indagar, pero debemos tener claro que no todo lo que encontramos en el Internet es real, por lo que debemos tener cuidado de noticias o publicaciones. Existen miles de noticias falsas. ¡Órale! ¡Gracias, Gauyumari! ¿Y a todo esto? ¿Qué les estaba platicando a mis amigas y amigos? ¡Es cierto! ¡Les estaba diciendo que pueden compartir utilizando un hashtag! ¡Salud! ¿Por qué me dices salud? ¡Estornudaste! ¡Dijiste hashtag! ¡No! ¡Hashtag es un símbolo que se utiliza en redes sociales! Cuando tú escribes hashtag seguido de una frase, los demás pueden buscar o compartir utilizando el mismo hashtag. ¡Oh, ya entendí! Así nosotros pudiéramos compartir hashtag mundo verde y agregar el video de nuestro proyecto, de lo que más nos ha significado y compartirlo en redes. ¡Así es! ¡Lo entendiste todo! Solo que debemos ser muy específicos con los hashtag para que tengan éxito y no quedemos perdidos con tanta información que podemos encontrar. Pudiera ser hashtag mundo verde preescolar y compartir nuestro video. ¿Qué les parece? ¡Espectacular! ¡Fantástico! ¡Yo vi! ¡Sí! ¡Vamos todos a compartir con ayuda de un adulto que utilice redes sociales para utilizar nuestro hashtag mundo verde preescolar! Por último, Constanza, es muy importante recordar que las cosas que se publican en redes sociales dejan huella. Es por eso que debemos cuidar nuestra integridad. ¿Cómo nos podemos proteger? Cuando realizamos tareas escolares, no es conveniente que mostremos nuestra identidad como nuestro nombre completo, dónde vivimos, cuántos años tenemos, entre otros datos personales. Mostremos a los demás nuestro aprendizaje a través de los trabajos realizados sin ponernos en peligro. ¡Gracias por la información, Gauyumari! Es muy importante tenerla siempre presente y tomando nuestras precauciones. ¡Vamos todos a trabajar! ¡Será muy divertido! ¡Adiós! ¡Nos leemos pronto con nuestras publicaciones! ¡Gracias! ¡Gracias!